La exitosa serie de Netflix Gambito de Dama está basada en una novela escrita por Walter Tevis en 1983. Un ejemplar de la edición lanzada por Arjagwara este 2021 puede ser tuyo si respondes correctamente la trivia que tenemos preparada hoy en Book 593, el programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. Este programa llega gracias al auspicio de Gema. Beth Harmon es el nombre de la niña superdotada quien a los 8 años queda huérfana a la par que demuestra ser un prodigio para jugar al ajedrez. Los pasos que le conducen desde el sótano de un orfanato donde juega con el conserje a Moscú para enfrentarse con el campeón mundial de ajedrez antes de cumplir los 20 años es el argumento central de la novela que Walter Tevis escribió en el siglo anterior y que Netflix han desempolvado para marcarse un rotundo éxito. La popularidad de la serie ha reavivado un debate que ya existió en la época en que la novela inundaba las librerías recién publicada. ¿Existió de verdad una ajedrecista en la que esté basado el personaje de Elizabeth Harmon? La forma en la que el autor ha entremezclado personajes de ficción con grandes maestros del ajedrez que existieron de verdad, llegando a recrear exactamente sus partidas durante la novela, hacen que suene probable que Beth Harmon también sea un hombre que disfraza a una jugadora que existió. Si bien el mundo del ajedrez es el protagonista de esta obra, el punto desde el que narra el autor, una mujer abriéndose paso en un mundo absolutamente machista hasta entonces, y el carácter y los aprendizajes que le hace experimentar a su protagonista, convierten a esta novela en una lectura fascinante y enriquecedora. No es un cuento de hadas ni un drama insufrible, aunque Tevis hace que su personaje experimente pasajes que bien podrían entrar en cualquiera de estas dos categorías con otro escritor. Harmon en un punto pasa de un orfanato a vivir en una casa gigante al más puro estilo de los cuentos de hadas. También es la víctima del servicio de adopciones, quienes dopan a los niños concedantes para que sea más fácil cuidarlos. Una adicción poderosa a estas y otras drogas brotará a partir de este suceso de su infancia. Por suerte, el autor no se permite caer en sentimentalismos. Al contrario, emplea el humor para desdramatizar las situaciones. A su protagonista la acompaña a una amiga de raza negra, Yuling, quien le va enseñando de la vida a través de su propia experiencia y su sarcasmo. Yuling es de algunos años mayor a Beth cuando se conocen en el orfanato y está segura de que jamás será adoptada por ser negra. Su convicción no la bajonea. Al contrario, la impulsa durante toda la novela a labrarse un destino diferente al que parece estarle reservado a base de su carácter. No obstante, ni el machismo ni el racismo son la mayor prueba que debe enfrentar Elizabeth. Tampoco lo es derrotar al maestro ruso del ajedrez, algo que ella cree posible en su interior desde que tiene ocho años, sino resolver el dilema de cómo continuar con su vida cuando alcance aquella aparente última cima. El autor incluye un personaje que es muy similar a la protagonista, aunque más joven. Cuando ambos compiten entre sí, Elizabeth le pregunta qué va a hacer después de que sea campeón del mundo del ajedrez. Algún día, como ella sabe qué va a suceder al verlo jugar. Hasta aquí llega mi reseña el día de hoy. Recuerda que puedes llevarte este libro respondiendo correctamente a la siguiente pregunta. ¿En qué año fue publicada por primera vez Gambito de Dama? El sorteo se realizará entre todos nuestros suscriptores que acierten durante los primeros siete días de estrenado el video y es válido dentro de todo el territorio continental del Ecuador. Mi nombre es Vivi Íñiguez y te invito a que nos acompañes en el siguiente episodio de Book 593, el programa que desde la mitad del mundo pone el planeta a leer. Book 593